Hoy se conmemora un año de la siembra de Fabricio Ojeda en el Panteón Nacional y Meisbert Bolívar está allí y nos trae todos los detalles de esta actividad. Adelante Meisbert, te escuchamos. Al comandante, padrión y revolucionario Fabricio Ojeda. Así es, buenos días para toda la audiencia que a esta hora sintoniza venezolana de televisión. Nosotros nos encontramos desde el Panteón Nacional porque el día de hoy se lleva a cabo una ofrenda floral al líder de la revolución Fabricio Ojeda. Recordemos que Fabricio Ojeda encabezó el Movimiento Popular de 1958 que puso fin a la directadura de Marcos Pérez Jiménez. En esta actividad se realizan diversas actividades en homenaje a Fabricio Ojeda. De inmediato vamos a escuchar a Alejandro I con una canción en homenaje a Fabricio Ojeda. Sonó en todos los relojes y el pueblo con sus honores a Fabricio Ojeda y con Fabricio Ojeda llegó. Se juntaron los patriotas, mira mi hermano, en enero 23. Allí donde usted lo ve, viene Fabricio remontando la montaña Combatiendo la canalla y su bandera que ondea con su estirpe guerrillera llegó pronto a la ciudad Buscando a Simón Bolívar libertador para convidarlo a luchar Con su fusil en la mano, con su fusil en la mano, con aire de libertad En tiempos de esta canción, mi combatiente la democracia florea Al decir Fabricio Ojeda es decir revolución En tiempos de esta canción, mi combatiente la democracia florea Al decir Fabricio Ojeda es decir revolución El pueblo venezolano permanece en el Panteón Nacional desde el 23 de enero del año 2017 Que fue acompañado por el pueblo venezolano en una gran movilización hacia este lugar El presidente Nicolás Maduro también entregó la orden libertadores y libertadoras de Venezuela También les recordamos que en pocos minutos estaremos haciendo un nuevo contacto con los familiares de Fabricio Ojeda Mientras continúe con nuestra programación